... Muy buen día, muy buen viernes tengamos todos, por si no casi no en la cuenta, hoy es el penúltimo viernes del mes de febrero, el viernes que viene ya este mes también habrá terminado. ¿Y cómo nos encuentran meteorológicamente hablando a los habitantes de Mendoza, a los habitantes del sudeste de la provincia de Buenos Aires? En tanto un caso como en el otro, con predominio de abundante nubosidad baja, elementos nubosos en niveles bajos de la atmósfera que cubren el cielo sin generar grandes fenómenos meteorológicos. Nubes que también cubren el cielo pero están mucho más desarrolladas en la vertical, son las que podemos encontrar en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, en el límite entre la provincia de San Luis y Córdoba, donde seguramente, sobre todo acá donde empiezan a aparecer manchas de color rojo, una temperatura de los topes nubosos, estas fotos del Servicio Meteorológico Nacional, el GOES-13, la procesa en alta resolución del Servicio Meteorológico Nacional, ahí podemos observar áreas de tormentas eléctricas, pero distinta a la nubosidad que se observa en Mar del Plata, Pinamar, Mecochea, Miramar, donde lo que más se destaca es la nubosidad de mucho menos desarrollo en la vertical pero gran desarrollo en la horizontal, nubes bajas, que estuvieron acompañándonos prácticamente a lo largo de toda la semana. Y lo mismo ocurre en Mendoza, mucha nubosidad, incluso algunas tormentas que se produjeron durante la madrugada pero no de grandes consecuencias, y más al sur podemos observar la provincia de La Pampa, una provincia de Río Negro, que muestra condiciones de cielo prácticamente despejado. Es por la presencia de un sistema de alta presión, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque este sistema de alta presión se va a ir instalando sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, determinando que para Mar del Plata, Mecochea, Miramar, Pinamar, Mar Chiquita, llegue un fin de semana de tiempo bueno, con escasa nubosidad, tiempo bueno, y recién el domingo, cuando se recupere la circulación del sector norte, al buen tiempo se le sumarán temperaturas como las que veníamos teniendo antes de que se desajustara todo en el mes de febrero. Pero bueno, tiempo bueno para el fin de semana y yo creo que eso es la idea fuerza de este informe. ¿Qué va a pasar en Mendoza? En Mendoza todavía está este sistema de alta presión en la Patagonia, generando vientos del sur y del sudeste, por lo tanto aporta mucho aire húmedo, ese aire húmedo se traduce en todo este nube de elementos bajos, puede haber alguna llovizna en distintos departamentos y esto se va a mantener durante el día de hoy y la primera parte del día de mañana sábado. Luego el aire frío en altura, que está en el Pacífico, pero que se está moviendo hacia el este, ya habrá terminado por regresar hacia San Luis, hacia Córdoba, hacia La Pampa, hacia Buenos Aires y sobre todo hacia la Mesopotamia, a donde se va a intensificar el mal tiempo. Pero acá en Mendoza, en la medida que se aleje hacia esas provincias, el tiempo va a ir mejorando y se espera un fin de semana que va a contener tiempo bueno. Solo la mañana, de mañana a sábado, puede estar complicado un poquito por la nubosidad, pero después, hacia el mediodía ya se va a estar despejando, la tarde de sábado será de buen tiempo, el domingo será de tiempo bueno y además con temperatura otra vez en aumento. Por lo tanto, para Mendoza en general, todo esto lo vamos a poner en texto dentro de un ratito en pedromasa.com Pero la idea que te tenés que llevar es la siguiente, hoy puede haber alguna mejora temporaria en un marco de tiempo templado, húmedo e inestable. Se esperan lloviznas, se esperan chaparrones, incluso alguna tormenta para la tarde o noche y esto puede mantenerse hasta mañana a la mañana. Luego mejora y con aumento de temperatura. Para Mar del Plata, lo mismo. Hoy mayormente nublado, templado, muy húmedo, vientos del sur, una máxima que apenas se va a despegar de los 20 grados y la posibilidad de alguna llovizna alternándose con mejoras temporarias como ha sido una constante prácticamente en toda la semana. Pero para el fin de semana, todo mejora. El sábado será de buen tiempo, el domingo también será de buen tiempo, pero no quiero despedirme sin dejarles una información picando para que después, cuando nos volvamos a encontrar, probablemente sea el domingo a la tarde o el lunes, sepan de qué se trata. Ojo con la semana que viene. Ojo con la semana que viene en toda la franca central de Argentina porque se está gestando un proceso de mal tiempo que incluye descenso de temperatura, para la costa va a ser bien ostensible, bien marcado, precipitaciones de variado tipo y de variado intensidad, también de variado volumen, y esto puede afectar varias provincias argentinas. Pero va a ser la semana que viene. Va a arrancar desde temprano el lunes, es cierto. Así que estén atentos. Y en cualquier momento seguimos charlando. Chao. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Chao.